Qué importante es la vida Sin vida, pues nada, no hay vida Y me salvó la vida cuando creí que ya no podría Apareció aquel ángel y me salvó la vida Me dijo, agárrate fuerte, agárrate fuerte a la vida Ese es el mejor mensaje para seguir en la vida La vida es lo más importante, nada vale más que la vida Cuando no se tiene vida, no vale nada Me salvó la vida y me salvó la vida y aún la sigo viviendo Lo mejor que puedo y pueda, sigue rodando mi rueda Me dijo, agárrate fuertemente, no vivas sin esperanzas Solo sigue tu camino en un mundo de bonanza La vida es lo más importante, nada vale más que la vida Cuando no se tiene vida, no vale nada la vida La vida es lo más importante, nada vale más que la vida Cuando no se tiene vida, no vale nada la vida La vida es lo más importante, nada vale más que la vida La vida es lo más importante, nada vale más que la vida Gracias por ver el video